Te hice un poco de sopa. La mamá de seda me dio la receta hace tiempo. Es la mejor medicina. Ya debes estar cansada de mí. No tienes que hacerlo. No seas tonta. No estoy cansada. Puedo cocinar todo el día y cuidarte. No me importa hacerlo. No es molestia. Pero tu actitud y la de Karaman sí me molestan. No me molestan. Mugyan, necesito trabajar. Necesito un trabajo y poder ganar dinero para llevarme a Toprak y poder vivir con él. Elif, ¿y por qué este apuro? ¿Acaso ya se te acabó el amor? Karaman entenderá que estás diciendo la verdad. Eso ya es muy tarde. Karaman de verdad me perdió esta vez. Mira, yo estoy aquí. ¿Dónde está Defne? Está en su casa con él. Se supone que estamos en peligro. No, Mugyan, no. Ahora yo no creo en él. Siempre sentí que podía perdonarlo. Incluso cuando él se casó con Defne. Siempre pensé que su mirada llena de amor sería suficiente para mí. Pero esta vez de verdad me lastimó mucho. Antes pensaba que nuestro amor era suficiente. Pero ahora sé que no. Nunca había estado tan dolida. Y ya no puedo volver atrás. Esta vez siento que mi historia con Karaman llegó a su fin. y se acabó. Quiero que lo lleves donde te indique, Erkan. ¿Anotaste la dirección? De acuerdo. Dime cuándo esté listo. Buenos días. Qué extraño. Llamar a Elif. Pero, Elif, ¿dónde estabas? Me asusté mucho. ¿Por qué no me dijiste que ibas a salir? Buenos días para ti también. Vengo del mercado. Quería comprar el periódico y algo para desayunar. Escucha, tuviste fiebre toda la noche. Necesitas recostarte y descansar. ¿Qué estás haciendo? Estoy bien, señorita enfermera. Ya no te preocupes por mí. Ayer estaba enojada y triste. Pero ahora estoy mejor. Entonces, si ya no estás enojada, puedes llamar a Karaman y empezar a resolver tus problemas. ¿Quieres huevos revueltos? Elif, te estoy diciendo algo. No actúes como si no me escucharas. Te escuché, Mujian. Y contéstame, ¿vas a hablar con él o no lo vas a hacer? No lo haré. Karaman y yo terminamos. No tengo absolutamente nada que hablar con un hombre que no me cree. ¿De acuerdo? Prepararé un poco de té. Necesito un trabajo urgente, Mujian. Quiero llevarme a tu prac lo más pronto posible. Puedes traerlo aquí. Podemos vivir todos juntos. Después encontrarás un trabajo. Así es, podría traerlo aquí. Pero necesito tenerlo seguro, amiga. Es por eso que es primordial ganar dinero. Elif, ¿no has comido nada? Sí, comí. Elif, estás tomando medicinas. Te dije que no podrías tomarlas si no comes algo. Si no tomas tu medicina, no podrás recuperarte. Si no lo haces, no encontrarás trabajo. Si no encuentras trabajo, tu prac no podrá vivir contigo. De acuerdo. Está bien, voy a comer. Mírame. Estoy comiendo. Hay pocas ofertas en el periódico. Será más fácil si buscas trabajo en internet. Sí, puede ser. Agotaré todos los recursos que pueda. Entonces espero que encuentres. Eso espero. ¿Será que tu amiga llegó a casa? No, no puede ser ella. Iré a ver quién es. Buenos días. Buenos días. Lamento mucho molestarla. Elif, ¿puedes venir? ¿Qué está pasando aquí? Al parecer fue Caramán quien los envió. Don Caramán pidió que le trajéramos esto. Se molestaron por nada. Llévalas de vuelta. Tenemos que preguntarle a don Caramán. No tienen nada que preguntarle a Caramán. Díganle que la señora Elif no las quiere. ¿Ya se fueron? Sí, se fueron. Bien. Y se llevaron de vuelta lo que trajeron, ¿cierto? Elif, ¿por qué te enojas tanto? Obviamente está pensando en ti. Él solo quiere lo mejor. Si está pensando en mí, debería haber traído a mi hijo y no a esos hombres con comida. Es un pensamiento machista. Ahora entiendes por qué tengo que trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!